Hoy nos trasladamos hasta la calle Presbítero Vicente Aguilar de San Salvador. Los habitantes de la zona han denunciado una calle en mal estado. Si usted puede ver, para poder circular, a pesar de que no es una calle principal, pero hay que pasarse al carril contrario. Porque aquí pasa la gente, aquí se tiene que ir a la gente, porque era muy peligroso. Si hay un carro ahí, ahí queda. Pero no es el único problema. Aquí vinieron los de la ANDA hace como un mes y medio, entonces solo vinieron a poner un tubo, pero ya no siguieron los proyectos. Ahí está, usted ve, pues ahí de que ahí está incluso. Piden de las autoridades correspondientes, resuélvan lo antes posible, ya que es un tramo muy transitado. En La Mira, Ana Quintanilla para TL2.